Después de retrasar su inicio dos veces por la pandemia, Filipinas inauguró este lunes el curso escolar 2020-2021. De momento será a distancia apoyado en la enseñanza online, método que ha dejado de lado a más de 3 millones de niños de familias con pocos recursos. Unos 24,6 millones de estudiantes de primaria y secundaria se han matriculado en este curso que debía haber comenzado en junio. Aunque las 47.000 escuelas públicas del país llevan meses preparándose para la apertura de puertas virtual, organizaciones de padres y de maestros han advertido que este será un curso lleno de retos, ya que muchas familias no reúnen condiciones para realizar clases por Internet. Debido a esos problemas, la mayoría de las escuelas públicas brindarán una enseñanza combinada, donde las clases en línea representan un mínimo porcentaje del aprendizaje, que se contempla con la distribución de material impreso, lecturas y la retransmisión de clases en radio y televisión pública. La pandemia se ha cebado sobre todo con las escuelas privadas del país, donde la matriculación ha caído más de la mitad y han tenido que cerrar más de 860 centros. En Filipinas, las escuelas privadas eran la opción más viable para muchas familias de clase media, ya que en los centros públicos los alumnos reciben menos horas lectivas por falta de espacio y acuden a clase por turno según los niveles. Filipinas es el principal foco de COVID-19 en el sudeste asiático, con unos 322.500 casos y más de 5.700 muertes.